En el día de hoy en Brawl Stars han sacado un evento donde han sacado bastantes cosas, todo de golpe. Y es que primero han sacado una nueva canción de Good Randoms, que salen Stu, Poco, Buzz y Janet cantando. Y lo más extraño es que las skins de Buzz, Poco y Stu no han salido, así que pueden ser skins que salgan en un futuro. Además, hoy en la tienda ha salido la nueva skin de Popstar Janet, que cuesta 79 gemas y que incluye un logo bastante guapo. Y por si todo esto fuera poco, han sacado un nuevo desafío, que es el primer desafío. Con vidas ilimitadas, que quiere decir que da igual las veces que pierdas, que podrás continuar, donde vas a poder conseguir este pin de ki y este sprite. Aparte de otras posibles recompensas, como por ejemplo, créditos, que yo recomiendo que hagáis el desafío más adelante, ya que si os acordáis, Willow sale la semana que viene y entonces os irá bien para poder desbloquearla. En general son mapas bastante conocidos, menos el de Atraco, que es bastante extraño, pero son mapas que ya llevan bastante tiempo en el juego. Como es un desafío con vidas ilimitadas, no voy a hacer combos, porque es un desafío con vidas ilimitadas y por lo tanto yo os recomiendo que lo juguéis con el brawler que más os guste, ya que es un desafío que dura 7 días y por lo tanto tenéis días y días para poder completarlo. Así que en general, un fin de semana bastante cargado de cosas y esto sería todo. Nos vemos. ¡Suscríbete!